¡Suscríbete al canal! Le pego una patada a esta caja que tengo delante de la torre y sale dinero de debajo. ¿Cuál es el problema? Es este. Tengo dos guardados. Este es el de la serie y este es el de la serie anterior. Llegamos hasta el palacio de Kamoshira. ¿Cuál es el problema? No tenemos los archivos. El ordenador donde grabamos anteriormente se jodió. Se jodió, así que no tenemos que usarlo. Hemos perdido todos estos, que por cierto, esto ya lo habré explicado en el vídeo de Vivo Masters Online, que solo está el audio del juego. Y ya está. Y ya está, es eso, que voy a volver a empezar. Mesea está aquí. Es una putada, pero no quiero dejar la serie. Por una serie que tengo muchas ganas de hacerla, pues no se me sale miedo a la polla. No se me sale de los huevos dejarla. Efectivamente. Así que vamos a empezar amigos. Llevo 29 minutos porque me saltan las cinemáticas. Así que vamos a jugar. El segundo grabado es un mega, más o menos. Vale, ahora. Hemos oído un teléfono y no es el nuestro. ¿Ahora es lo del teléfono? Sí. Es lo del teléfono. Madre mía, el teléfono. Ya no sé qué saco. Claramente. ¿Quién es? Esos heroes. Es verdad, también. En el anterior grabado, dije que dependiendo de lo que me contestaseis, si queréis que tradujese más o no lo tradujese directamente. ¿Te lo dijiste en el primer capítulo? ¿O es uno de los que no tenemos? En el segundo. Es uno de los que no tenemos. Es uno de los que no tenemos. Dije eso. Que comentéis. ¿Qué queréis? Que dejen los... Los subtítulos. O... Que lo traduzca más o menos. Que no lo traduzca. Eso. Que me comentéis. Yo voy a traducir poco. Vale. Así que... Bueno. Aquí que... Nos dice... Aish. Has olvidado ya mi voz. Soy Sakura. Soy Giro. Para los amigos. Que ha cerrado. Que ha cerrado la... La tienda. Pero ha olvidado. Tirar la... La señal. Que tienen los... La... Los... Bueno. Las tiendas. Abierto cerrado. Y que... Y que le demos la vuelta. Y lo demás es... Pues eso. Que... Era un buen tío. Y aquí... Hay que ir fuera. Danos la vuelta. Y cerrar. Closer. Ya está. Ya. Así que nos vamos a comer. Voy a comer. Dormí. Vamos a comer. Vamos a dormir. Ya está. Ya está. Bueno. Que nos dijeron en el anterior capítulo. Que mañana en el juego. Empezamos la escuela. Lo más escueloso. Vale. A ver. No me acuerdo por dónde se iba. Yongen Yama. Aoyama Ichome. Está hablando también de... Del accidente del tren. Y que la aplicación siga ahí. Y estoy haciendo como... Pensaba que la había borrado. Y lo intentes borrar otra vez. Y que debe... Hacer un reinicio. O sea. Limpiar el móvil. Solo por si acaso. Venga dormí ya. Muy tarde. Venga dormí ya. Se están cerrando los zapatos. Venga dormí ya. Tu puta casa ya. Coño. Ves que hora es. Y esta vez fa... Ehh. Igor no nos ha... Invocado o llamado. Así que madre mía. Monday ya. El once. Que suerte. Ya empezamos. Pero una cosa. En el capítulo uno ya... Nos... Hablamos con Igor. Si. Joder con la cinemática de... Que estas encerrado. Vale. Uuuh. Vamos a clase. Cuando bajamos es divertido. Porque coge también la... Vamos. Uuuh. Uuuh. Clase amigo. Oh si que vas a clase. Vale. Te voy a alimentar. Esto. Esto es mi desayuno. Mi desayuno. No. Es el mio. Es el mio. Y son tres platos. No me hables de... Como sabe la comida. Por favor. Es hora de que no vayas. Un rico para desayunar. Si. Gracias por la... Gracias por la comida. Date prisa y ve a clase. Nos va a clase. Río. Y dale la vuelta a... Al este. Al este. Al letredo. Vamos. Que te tiro como muchacha. No joder. Ya que sales. Tardas... Tardas medio nanosegundo en darle la vuelta. Y otro... Y otro segundo en llevarte la mano al bolsillo. Si. Madre mía. Puedo ir así. Porque eres tú. Hola. ¿Que pasa? ¿Puedo ayudarte? ¿Donde? Madre mía. Le preguntamos aquí. Yo sé donde está. Porque esto es simplemente por si lo quieres. Después ir por aquí. Atravesando señoras. Llamas tacio. Madre mía. Estamos aquí ya. Hay que montarse. Tienes que montarte en ese tren. Y luego hacer transbordo. Luego hacer transbordo. Que ahí nos perdimos un poco. Joder un poco. Cinco minutos dando vueltas por la... Por la estación. Me cago en Dios. Con tantos caballos. Toma por culo botella. Lo que dije en ese episodio. Así que si muchos decís. Yo incluido. Yo quiero ir a Japón. Quiero ir a Japón. Todos nosotros. O casi todos nosotros. Nos vamos a perder en la estación. Si vamos a Japón alguna vez. Vale. Ahora está hablando de que. En verdad. Los rumores del tren de Tokio. Son de verdad. Siempre llenos. Y que están dando noticias. En las pantallas de LED. Aquí en España. O al menos en el País Vasco no tenemos esas mierdas. Esto no hay. Esto es LED en los trenes. Llevas por aquí. Me conozco todos. Tenías que ir por la Infra Line. Si por la Infra Line. No por ahí no era. No por abajo. Una hamburguesa. Por ahí por ahí por ahí. Para la derecha. Por ahí. Espírate. No sé. Me importa una mierda. Por ahí no. Si. Creo que era por ahí eh. Y ahora era para la derecha. No. Recto. Y luego a la izquierda. Pues no puede dar. No. Por aquí no. Por aquí puede ser. No. Por aquí puede ser. Esto es la central. Esta es la... Espera. Espera. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta y ve donde estabas. ¿Qué pasa Iván? No, no. Donde estabas. Ah, no, 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 no. Qué cojones macho. Esto no. Quería comprobar una cosa. Por ahí, por ahí arriba. Oye, se me ha bajado. Bueno. Yo subía por ahí. Se joda. Y ahora para la izquierda porque eso estaba fregado. A la derecha. A la derecha porque eso estaba fregado. Y claro. ¡No me pise lo fregado! Pero a mí me toca mucho la huevo. Yo pasaría por ahí. Pues está fregado. Pues mira, si me parto la crisma es mi culpa. Por gilipollas. Por gilipollas. Pero me cago en Dios. Sí, porque la única obligación que tiene es avisar de que está fregado. No. Que está fregado. Y de que si te partes la espalda es tu culpa por el culo. Y es bajar, sí. No. No. No, bajarlo. Pasar por... Tienes que pasar por el lado de un tío que está con los tickets. Y por ahí no es. Hijo de... Por ahí por la siguiente. Vale. ¿Todo? Por aquí no. Me cago en Dios, Iván. Me estás liando tú más que yo. Coño, es por aquí. ¿Por ahí? Por los baños, ¿no? Ah, no. Por arriba, por arriba. Por arriba. ¿Arriba? Por arriba. Me cago en Dios, joder. No te... No debienes hacer caso. Y ahora, para la izquierda. Para la izquierda. Si me lo soy yo. Eh, no te vayas. Y te cuelas. Poyen. Y ni siquiera te miran mal ni nada, eh. Ya. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Si he cogido un umbrella. Que es un paraguas. O base en inglés. ¿De qué estabas hablando? Un señor. No te preocupes. ¿Qué va a ser? One House Blend. Que es una bebida. Por favor. Si. En la parte de la derecha. En la derecha. O sea que... Lo que pasó ayer. Estaba afectando a varias líneas. De... Es un poco... Ya no me va a tocar nada Está hablando también de que el tío al que ha interrogado Que parecía que tenía algún trastorno Y que le preguntaban que no sabía ni qué responder Está un poco tocado la puta cara Pon aquí calidad de vídeo alto Yo sé que soy alto ¿No se podrá poner más alto? No voy a dejar, no me va a tocar nada No toques nada, me cago en Dios Con la puta mierda Vamos, vamos weee Vamos a la academia Menos mal que aquí te dicen Dale a la X para ir a la academia Pasó, vaya, que otra cinemática Típica cinemática de anime Está lloviendo Y aquí conocemos a... Pues a una de las protagonistas Y aquí conocemos a... Sí, una de las protagonistas Se llama Ann Es una tía como podéis comprobar Ya que los animes apenas hay... Transgéneros Apenas Los trapitos No, porque son... No son... Como coño decirlo... No tienen cambio el género Ya, eso sí ¿Cómo se llama eso? No... ¿Qué te sientes? No, porque... Es que estoy poniendo de ejemplo El de... El de Tanganropa Hostia, el cara cuadrada Gracias Gracias Le llevan su coche Quiere chingar Oh... No se está preocupada Luego entenderéis Por cosas del ciberespacio Y de la metafísica Hay cosas así Típico de estudiantes Y aquí hay otro protagonista ¿Hentai Hyosho? Como veis Nuestro protagonista Más bien es bastante callado Habla poco Habla poco Mira a ver El señor como que está reviviendo Toda cabeza, gilipollas ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Este señor habla con muchos modismos Porque es así ¿Ah? El señor que se llama en el coche Se llama Kamushira Que es lo que está diciendo Es el cara cuadrada Es el cara cuadrada Es el cara cuadrada Hace lo que siempre busca O sea, lo que busca ¿Quién se piensa que es? ¿El rey de un castillo? ¿No lo crees? ¿El rey de un castillo? No lo creo No lo puedo decir No lo puedo decir No lo sé 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 ¿No lo sé? Son de Second Year O sea, del segundo grado del Instituto ¿Que supongo que son 16? Si Claro Es que en Japón es distinto, Mikan Joder, ya, ya, ya veo. Hostia. ¿Eres un expediente con serio o sí? Realmente no sabemos quién es. En Japón no son los seis primeros años de... O sea, seis años de primaria, que es hasta los doce años. Luego tiene dos años de preparatoria y luego los cuatro de... De... Ni zorra. De secundaria o era primero cuatro de secundaria y luego dos de preparatoria. Ni zorra. O es lo mismo, ¿no? Es que no lo sé. ¡Wow! Me le duele la cabeza. Se quiere irse a casa. Es como yo. Antes de llegar a clase yo se quiere ir a casa. Ya que hay que toque la... Ya que hay que toque la campana. Madre mía, ya nos vamos a... Al presente ahí. ¡Wow! ¡Pum! ¡Wow! 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 Estamos aquí, en la mesa. Un terrible accidente de tren. Lo recuerdo así. Lo que le contaron al público... O sea, que ella asume que lo que... Que sabemos... Que lo que... Le contaron al público es que el tío... Un... Un brote psicótico. Un incidente de brote psicótico. Un incidente de brote psicótico. No me han visto nada. Estaba en todas las noticias. Y una de las víctimas fue un profesor de tu escuela. No me creo que no lo hayas escuchado. En ese día en que eras un estudiante ordinario. Voy a decir. No me he cambiado la pregunta. Es un... Un... Un estudiante traspedido de la Academia Sujin. Por ti. Una escuela ordinaria. Una escuela de preparatoria ordinaria. En cualquier ciudad. Eso es lo que debería ser. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame todo. Madre mía se me acabó la batería. Me cago en Dios montando caballo. Madre mía. Se activa ahí. La... La gestión. La formación del colegio. Somos los más estudiantes. No! No, no. No. No, no. No, no, no. No hay un camino, ¿verdad? Y bueno, ¿habéis visto que Rituda es un castillo? ¿Qué es lo que se está haciendo? No hay algo que escuchar, pero... No hay algo. ¡Ah! He leído sujin en la puerta, o sea, en la entrada. Todo el servicio, vamos, no tiene... cobertura. La señal fue de... esa es la del colegio, sí. Así es como que sea japonés. Vale, tú también lo has visto, ¿verdad? Vale, un caballero. No, no, no. No, no. Todo lo que ha visto es tan guapo. Y no, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, me he... ¡Esta mierda fría! ¡Aquí, no! ¡Suscríbete! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Y más caballeros! ¡Madre mía! ¡¿Qué es esto?! ¡Lo tomas por culo a la espalda! ¡Vas a romper los huesos, hijo! ¡Vamos! ¡Tecdame al... ¡Cogerles! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos! 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 ¡Porque nos he cerrado! ¡Vamos! Supongo. Esa es la verdad que no es como una memoria... ¡Dios! 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 ¿Qué está pasando? ¡Dios! 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 ¿Te estás friando? ¡Dios! 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 Tengo que salir de aquí. Espera, ¿como cojones? Vamos a hablar con este señor. Espero que haya que caminar todo. Quiero hablar con el tío, joder, déjame. Me cago en Dios montando a caballo otras veces. He dicho lo mismo. Espere lo que debemos. De verdad se va a estar al hombre trumptinado. No ha sido asustador capaz de determinar su enamoramento ¿Es la teoria? Solo interrumpir no. Lo que nosaremos denken es, D API, No puede ser ferbereOutro en el pez de trozos de terror. ¿Qué? 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 Si pensé que era solo un ladrón, Sakamoto... ¿No era lo que era? ¿Qué? 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 ¡Eso no es divertido, maldito gilipollas! A sol es un insulto. Tomadlo como queráis. En realidad es agujero del culo. No, tu agujero del culo. Es un insulto demasiado largo. Para tener efecto. Es así como hablas a un rey. Parece que no entiendes la posición en la que estás ahora. Bueno, en la que estáis ahora. No sólo entras en mi castillo, pero también cometes el crimen de insultarme a mí. El rey. Tu castigo es la muerte. De hecho, hola a una institución. Cocadlo. Mamia, qué inglés más fluido. Toma, hostia. ¿Qué te pasa? Normal. Debemos irnos de aquí. Toma, hostia. Venga con Tolman doble en la tripa. Al menos, ¿no? ¿Qué? A ver! ¿Tú tienes que irnos? No, no, no. ¡Hora! ¿Qué tal? No, no. No. No, no. No, no. No, no. Siguiente. Incluso para este tipo de maldito. Primero intentan ejecutar a Sakamoto. Toma, gilipollas! ¡Así que sea! ¡He hecho un poco de infinito! La verdad que a veces no sé. Con largo tiempo en este momento... ¡Para, hijo de puta! O sea, os habéis notado estar bastante desnudo. Sí, solo lleva un tanga rosa. Luego lo miraréis. Lleva unos 15 minutos con esta segunda parte. Ya lleva 1,28 gigas. ¡No es coña! Pesó ya 1,28 gigas. ¿Y cuánto...? Una dita. ¿Cuánto llevamos el vídeo en total? 15 minutos más o menos. Más los nueve y pico que nos grabó antes. ¿Nueve? ¿Solo? ¡Wow! Luego tendré que mirar a ver cómo juntarlo todo. Porque hay un botón... Es que ahora, para los que no lo sepáis, nos han cambiado el programa de captura con la capturadora. Tengo que mirar a ver cómo se puede editar. Antes, por ejemplo, no nos dejaban recoger nuestra voz. ¿Me está hablando en medio de una cinemática? ¿Tienes unos huevos? No nos dejaba recoger la voz. Nuestra. No me cae. No me cae ya. No me cae. Uh... Uh... ¿No está hablando un señor en este momento? Lo vais a ver ahora. Y... ¿Sabréis por qué se llama el juego Persona? Bueno, ahora mismo no lo sabemos. Lo vamos a saber más tarde. ¿Y no lo vamos a ODA? Bueno, chavamos. ¿No sale a ODA, joder? Uuuh... 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 Pero explicarles lo es tarde. Pero a ver, ¿sabéis por qué el juego se llama Persona? ¡Colosee! Ejecutarlo y tú... ¿Dart, si no? Es suficiente. ¿Qué es eso? Me parece que la ha visto con otra voz. ¿Eso es así? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Toma, hostia. Pero no, hostia. Mira, ahí está Sakamoto, pues en la puta mierda. Porque en la paliza se me han pedido bastante intensos. Toma, hijo de puta. ¿Cómo es Lenny? ¿Cómo te atreves a pegarme, gitano de mierda? Se nos ha puesto una máscara. Cara de parker ahí. Ahí está la cara que vimos antes. En el primer capítulo. Cuando estaba andando por la... Por la esta, joder. Lo voy a decir por la calle. Ahí está nuestra persona. Tienen cinemáticas muy guapas, eh. El juego. Y ahí el tío no tiene ni puta idea de lo que está pasando. Como sepa... ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás contando, tío? Como sabéis, se llama Arsene. 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 Que la verdad es la verdad. Que la verdad es que... Que reside contigo. Junta a ti. Junta a ti. Me cago en Dios, macho. ¡¿Qué significa lo mismo?! Ya, ya lo sé. Pero es por dar por culo, básicamente. Te voy a tomar por culo, macho. No creo que esto habré dicho más, no sé. Dame tu poder. Muy bien. ¿Quién eres tú? Soy gitano. Toma, comete Robocobre, hijo de puta. ¡Guardias! No es que no hay un tanga, si lo veis bien. Al señor. Estoy formatando a este. Un tanga rosa. Y se convierte en esos. Hablas de verdadero poder hijo de puta y no le das a tus súbditos a pegarle. Me parece ser que salís fuera, ¿no? Sí. A pegarle. Detesto a los enemigos que tienes de enfrente. Vamos a matarlos. Vale. Y aquí nos dicen que vamos a usar habilidades. Consumen o HP o HP. ¿Habrá habilidades que consuman ambas? No sé. Las habilidades pueden consumir puntos de magia que sea el SP. O puntos de vida que sea el HP. El tema es de momento solo a Eihaz que ninguna. A retirar. No! No mira! Susparen con un candelabro. Usa tu arma. La traducción es mueve tu arma. Osea, la swing es la acción de mover un arma. Usa tu arma. Usa tu arma. Usa tu espada. Vale. Nos explicas este ataque de Zamelec. Un 100 él es que te ha rasgado el pecho. Ese titano. Vale. Si que le pusimos la puta que hagan, pues vamos a hacer más. Pero vamos a ítems que no tenemos. Offer guardia. Y órdenes, que esto todavía no nos deja. Es para más adelante. ¡Esa! Porque somos los mejores. Juega desde personal del mundo. Experiencia, dinero y no nos han dado petos. Subimos de nivel. Aquí las personas, por cierto, tienen su propio nivel. Tienen su propio nivel. Por cada nivel nos da una habilidad más. Si queremos habilidades, tenemos que subir el nivel de persona. Si queremos subir nuestros atributos y demás cosas que nos digan, haz nuestro personaje. ¡Nani! Ya está. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Te he pegado ya el puñetazo. Mira, tío. Tu pequeña bola de mierda. Yo era cuchillo. ¡Ay, hijo de puta! Me empuja. Te gusta eso, pequeño hijo de puta. Vamos a cerrar la celda y la cerramos aquí. ¡Hala! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué ha sido eso que acaba de pasar? ¿Y tu ropa? ¡Uooo! Han vuelto a la normalidad? ¡Pu! ¡No! ¡No te respira el pene! ¡Toma! 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 ¡Mio mi pene! Hice tu nudge! ¡Seludes! Vamos, vamos, nos vamos. Y tiramos las llaves a por ahí. ¡A tomar por culo! ¡Malditos ladrones! ¡Ay! ¡Toma nada! ¡Detrás de ellos! ¡No nos haces escapar! ¡A por él! ¡Toma, gilipollas! ¡Sagira! ¡Sagira! ¡Para aquí! Por ahí no pones nada ¿Pero si es aquí ya nuestra amiga? Si Ah, vale Vamos adelante No, 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 si, si, era por ahí ¡Ah, coño! ¡Madre mía, en primera persona! Ahí está Es una mierda de chiste, así que yo ya no te hago ni puto cazo Si, es para pegarme Ya está Ahora pasamos por aquí Ahora pasamos por el puente Yo creo que lo hicieron a costa por este puente ¿Qué pasa si voy por aquí? La última vez fui por ahí directamente ¿Qué pasa si voy por aquí? Nada, nada en general Vale Vale Si intentemos ir por otro lado ¡Hasta luego hijos de puta! Estás corriendo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Deberíamos escondernos Porque vienen ahí los titanos a robarnos el cobre Son unos cabrones Están buscándonos, ¿verdad? No, están buscándose a ellos mismos Si te parece, Sakamoto Mi querido amigo Sakamoto Un poco tonto, ¿eh? Sakamoto-kun Es un poco tonto Deficiente Es un buen tío Sí, sí, pero deficiente No, no es deficiente, pero es un poco tonto ¿Esta es la salida? Sí Por aquí no salimos nosotros La puerta es un plan de tren Pero si están cerradas no puedes pasar No sé si lo sabes, Sakamoto Por eso es importante tener llaves Igual esas llaves no habrían eso, ¿eh? Igual solo son de celdas, claro Sí Vale, a ver qué pasa por aquí ¿Por qué? ¡Aunas malas 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 malas! ¡No! No, no, no hay niñez Si... No, no hay niñez Vale, no hay niñez No hay niñez De pronto Con la que tiene que irte De pronto Un trasero ¡Vamos aquí! De pronto De pronto Minas malas malas No hay niñez ¿De pronto ¡Voooolie! La venganza docentrona dadad de cante�... ¡¡¡No esperes! ¡Cosmersas, son los enemigos del 적 de nacimiento! ¡Es una que 권 para la víctima, eh! ¡Así, la llave está por ahí! ¡Wooonin vale! ¡No fue elas então, mientras que estas las miguelas no então! ¡No por qué enemigos no confiantes! ¡SCEN, Ub Truck, ahora no tai denverelo! ¿No es un gato? ¿Aquí? ¿No es un gato? ¿No es un gato, no? ¡Maldita lo que haces! ¡No te vas a dejar de ir! ¡No te vas a ir! ¡Aquí está! ¡¿Aquí está? ¡Que dejen! ¡Vamos a entrar! ¡ienes que lo haré! ¡Para que os voy a seguir! ¡No queréis que os cojan y que os ejecuten! ¿Puedes de verdad ayudarnos? No hay niña niña niña. ¡No! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué le debemos hacer? ¡Vamos a salvarle, tío! ¡Vamos a salvarle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 No es para la salida. Es un gato monstruoso. Es Morgana. Pero también yo le llamo... ¡Yo le llamo Gatete! ¡Cállate! ¡Date prisa! ¡Oh! ¡Vacate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Que le sigamos! ¡Vale! ¡Vale! Esta es nuestra profesora. Es el cuarto periodo ya. Y que... Vamos. Soggyro nos ha dicho a nosotros... ¡Le ha dicho a ella que abandonó la casa por la mañana! Y que si debería llamar a la policía. Pero que serían más... ¿Por qué? ¿Qué hago yo para me voy a hacer esto? O sea, una puta... una puta pones a Kato hijo de puta yo iba y me cagaba en tu escritorio vas a tener un regalo de tu toma mira y lo restriego gilipollas vamos a tirar aqui si es marrón a la mesa se puede comprar bien que estas haciendo estoy bajando el puente coge las cosas mas rapido que el rubio no no todas las personas tienen críticas sociales si ese es el de abuso de poder el del 4 era en el 3 era hablaba sobre el suicidio wow no 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 carcadillo oh vay 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 No, no, no! ¡No hay una sombra! ¡Vamos! ¡Aquí te explica lo de One More! Aquí te explica lo de One More, ¿no? No sé qué. ¡Cada! Así podemos analizar a los enemigos. Nada no podemos hacer nada. Tiene un pene. Sí, esto es un... Un incubus. Y eso que ves ahí rojo es un pene. Esto contraía un sucubo. Ah, a un sucubo. ¡Tenemos que tener un pene directo de 24 horas al día! ¡Eso tiene que volver! ¡Hum! Es como un hombre, ¿verdad? ¡Talquemos! ¡Gorú! ¡Suscríbete al rato! ¡Es la primera base! los enemigos o nosotros somos debiles y somos fuertes. Y otro que somos resistentes, y otro que somos completamente resistentes. Eso es un bloque, un ataque que bloqueamos. Lo que pasa cuando hacemos un ataque que el enemigo es poco resistente, lo que hacemos es hacerle más daño, aturdirle, conseguimos un one more, un turno más. Hay una cosa que algunos ya estáis pensando, entonces hago el mismo ataque al mismo tío, entonces tengo unos infinitos. No puede ser a un enemigo que ya te da un one more ya, para evitar que estés spameando eso. Pero si haces un one more a un enemigo y luego haces un one more a otro enemigo, consigues otro one more. Si haces un ataque que el enemigo es débil, por ejemplo, a este le ha hecho un ataque de viento y es débil, así que tiene un one more. Al otro que es débil, por ejemplo, imaginaos al fuego, por ejemplo, si le hago un ataque de fuego conseguiría otro one more. Pero tienen que ser enemigos distintos. Y es weak, pero como veis no tiene otro one more. Te ataco con el enemigo. Si, ahora usamos Heiga. Y el Atlete tiene un sable. Usa los piratas. Que por cierto, luego controlaremos a los personajes. Al principio... Al principio, Caldete es independiente. Ya hemos subido de nivel, ya me hemos subido de nivel al strength. Con lo cual... Tiene una habilidad. Nos manda una... que es Clif. Que es un ataque físico. Y este nos cuesta vida. En vez de mana. Yo lo voy a llamar mana. En realidad creo que es un... Skill, skill point. Skill point. O special point. No, skill point. Skill point. Tu persona es bastante fuerte. A ver si. Persona. Perfecto. Vale. Aquí está como nosotros. Se quito la máscara cuando lo invoco, ¿verdad? Bueno, todo el mundo vestimos una mascal en lo más profundo de nuestro corazón, quitando eso. O sea, quitándolo. Se ha vuelto, no ha vuelto a la normalidad. Vaya, parece que no tienes todo el control de tu poder. La transformación no debería disolverse normalmente como así. Esto es demasiado, esto no tiene ningún sentido. Lo debo. Más o menos puedes callarte y escuchar por una vez. Rubio. No me llames Rubio, mi nombre es de civil, rival. Ah, ya no tengo ningún tiempo para hablar y queremos escapar cosas así. Hago cuidado, por eso le han dado otras medicinas. ¡Ya tenemos que escapar! Tengo que usar los mapas para tampullos. A su parte de que tienes buenos CP. Puedes hacer un auto-recover usando el cuadrado. Puedes usar el este para cuidar a todos los miembros de tu equipo. Ten cuidado porque esto requiere SP para usarlo. Si pasamos al triángulo están todos los tutoriales. ¡No nos vamos a ir por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ya vemos un señor vestido de porte! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Oi, oi! ¿Qué? ¿Qué? Estos son dos Estos son debidas a la oscuridad Se me acuerdo Se nos ha pegado, nos ha dicho toma, puta O sea, nada Aquí lo ves, tenemos un One More Vamos a hacer un Ape aquí A ver, no te enseña el otro Vale El suelo se levanta y dice, ¿de qué pasa? Me parece un trabajazo Nuestro... aquel amigo Nuestro amigo Gatete ¡Madre mía! ¡Wow! El suelo de nivel morgana, también llamó Gatete Estamos destruidos Vamos, tenemos que avanzar No podemos dejar esos pies aquí solos Luego te... No, 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 no No nos lo explica ahora Luego nos lo explica ¿Por qué no quiere salvarle? Más adelante, porque no lo hace falta o... lo que sea Pero nos lo explican luego Tranquilos Vale La entrada está por aquí, vamos Wow Aquí estamos Ya toca Y ya toca Estamos salvados Está abierta Nos habéis engañado Es por ahí, es por aquí No, no No, no No, no No, no De momento va bien, no le da chungo Es lo más básico Es lo más básico En uno de los videos Le da un chungo a la capturadora No, no No, no No, no No, no No, no No Mi amigo no nos habrá oído verme. Vale, y nos vamos por aquí. Te voy a esperar a las tres emociones. Vale, ahora vamos por ahí. ¿Qué te pasa a ti? Yo tengo que hacer algo por aquí. Tenemos caminos separados aquí. Gracias, gracias. Bueno, es que hay caminos separados. Gracias, gracias. Gracias mucho por hacerte. Gracias mucho, no? Muchas gracias. Gracias mucho que hay el Yoda aquí, dislexico. Dislexic power. Que los dos parecen útiles. Especialmente el de los fritos. Y... Juicios, verdad? Correcto. Correcto. Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Y viajar a la de estas dimensiones. No ni. Hemos salido. Es una cosa muy extraña, porque como habéis visto ha pasado tiempo en... Aquí, o sea ha pasado tiempo en... En la ciudad real, pero luego no nos dejen ir a los otros que se llaman castillos, a las mazmorras, vamos a decir. Luego, siempre cuando volvemos siempre es de noche. Y eso algo que a mí no sé. Obvio, aunque te pases cinco minutos. Si te pases cinco minutos, vuelves de noche. Has vuelto al mundo real. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué es lo que pasa? No, ¿qué es lo que pasa? No sé qué pedo. Queda todo eso. El castillo, el kamochiha y el gato raro. ¿Qué está pasando? ¿Sois estudiantes de Shunji? Faltan unas clases, ¿verdad? O sea, estáis, ¿no? Cuál es la gracia porque si faltas a clase te mando el policía a por ti. Ah, porque estos son típicos guardias. Guardias de la calle, ¿no? Aquí en España no. No, pues, pasante, pasante, tío. Es un espudo super fuerte. Les acababa de explicar y el policía se acababa de caer. ¿Qué está? Abrir vuestras bolsas, espero que no tengáis ninguna droga. ¿Esto es tu amigo? Algo así. Entonces te de ahí y sal a la escuela. Llévatelo contigo. No quiero llegar tarde. Eso no es lo que yo decía. A ver, ¿y qué hacemos, amigo Ryuji? ¿Qué le vas a decir? Es que estamos en un castillo donde soldados convertidos en hadas. Pues si cual te mandan a un psiquiatra. Te mandan a un psiquiatra. De desintoxicación. O a un psiquiatra porque estás como todo ido de la puta olla. Un ministro de transporte ha anunciado su dimisión. Renuncia, sí. Las cosas van como estaba planeado. Sonido de Nijima, el director de Hinojima. Sonido de Nijima. Sonido de Nijima, la fiscal. Pero creo que me recuerda a... Que no me olviden, si me olviden de que te lo que hemos pasado. Es una seria, pero en cualquier caso, has ocurrido. Sé que lo vamos a dejar en el mismo lugar ahora. Es ir seguramente. ¿Dónde está la palabra esta vez? ¿Dónde está la palabra? ¿Eso es el conserje, no? Si... ¿Drajeador? ¿Drajé? ¿No se supone que son los encargados de cuidar las plantas? Igual el conserje Yo creo que somos conserje El conserje, no se En traje no creo que quites las plantas y esas cosas Sabes por si te ensucias Yo sepano el conserje ¿Conserjero? ¿Conserjero? Vale, vale Supongo que sea un cargo Que esta al lado del principal Del director Hemos recibido una llamada a la policia ¿Cómo se llama? ¿El secretario? ¿El jefe de estudios? Igual es eso ¿Nani? Al final el policia ha llamado Es un poco hijo de puta Bueno, pedazo de su trabajo ¿Dónde habéis estado todo este tiempo? En un castillo Pero nadie sin intención de darnos una respuesta honesta ¿Qué es eso de un castillo? ¿Qué es eso de un castillo? ¿Qué es eso de un castillo? Sakamoto ¿Qué es eso de un castillo? 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 En cualquier caso tienes que explicar Tus acciones Vamos a decir Que esto es una puta mierda Uy, mierda Me voy a saltar sin querer Bueno, tengo el lo Yo también como el Hairyu, yo creo que debemos ser más conciados. Vamos a ver que no vale nada pasar, bueno, si eso es lo que tu dices. Aunque es pasada en el que venir con nosotros. Que es innegable que habéis llegado demasiado tarde. Si, como que hemos estado por todas clases. Por llegar tarde ya como si fueses el mayor pecador. No, joder, te llevan a decir, a ver, faltan 4 clases. Vale, aquí, ¿dónde se están en las clases? En nuestro instituto decimos jugar por resolución, ah, vale. Está bien, eh. Está bien, aquí hay educación. Están bien, tu eres el residente transferido, ¿verdad? Taichi y Asagina, esto soy yo. Es que he visto el calzo. Yo. Venía ahí con cada vez, te voy a reventarla. Hay que ir a la grana. Hay que ver qué. ¿Nos habías conocido antes? No. En el castillo. No, I've visto a una chica en tu coche. Si dices que a una chica en tu coche se cabreaba, ¿no? En el castillo. Si, tienes que ver alguna chica en tu coche, se cabreaba, ¿no? No, no. No, no, no. Si, ¡Este lo que pasa es que te vas a encontrar! Creo que estamos hablando de un cliente. Si no, no te cuentes. Creo que ya no soy uno del principal. Pero, causa cualquier problema y estás expulsado. ¿Entendido? Entendido. Bueno, bien. Ahorita ir al profesor. Esto es el mejor de la oficina del facultad. No sé cómo se dice. Eh, ¿dónde están todos los profesores? Joder, no sé cómo se dice. Y eso parece que la señora Kawakami está cansada de esperarte. Buena suerte intentando joder. No disfrutar tu nueva vida de estudiante. Y volvemos al presente. La escuela se convirtió en un antiguo castillo. ¿Un gato que hable? ¿Estás alocionando por una sobredosis? No me voy a poner de tu lado si simplemente estás haciendo bromas. Voy a dejar que te continúes con la escuela en la que es un medallista. ¿Vean? A ver, la escuela ha reducido en un medallista. Es una escuela de la escuela de la escuela de los castellanos. Usted es un medallista que no le dio. Fue esta escuela de la escuela de la escuela. Arriba que estaba en la escuela de la escuela. No lo sé, pero no lo sé. No hay ninguna conexión entre... ¿Por qué lo hiciste? No lo sé, pero no lo sé. ¡Que te follen! ¡Pero de puta! Normalmente estás comprada por nosotros. Se revintaba la cabeza. Ah, y esto es lo que nos han dicho antes. Que aquí podemos... Eh... Podemos revisar la historia en cualquier momento. A la oficina de la facultad. Vamos. A 2F. A la planta 2. Por aquí. Uh, vámonos. Y la oficina está por aquí. Aquí. No, aquí está. Está ordenado, ¿eh? Está ordenado, ¿eh? Hmm... Ah... No sé. 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 Bueno, no es que un problema, ¿verdad? Bueno, bueno, es un problema de accidente de accidente. Hoy es hasta 5 horas, por lo tanto, voy a presentar a la clase de accidentes. Por lo tanto, es una cosa que se presenta, pero... ¿Tú crees que es él? ¿El de los rumores? Madre, ya están chicheando, hijos de puta. Si, porque hay alguien, que ya descubriréis quién, ha espartido rumores sobre ti. Los de que cuando a la tía, al tío que está intentando pillar a la tía, pues le formamos un poco bastante. Ha llegado súper tarde el primer día. Él es verdad. Él se ve normal. Que llegas tarde y ya eres la persona más malvada del mundo, eh. Sí, bueno, os presento al nuevo estudiante transferido. Aquí en España te dicen, bueno, que no vuelva a pasar. Ya, he pasado muy bien. Pasan bastante de ti. Eh, hoy... No se sentaba muy bien, así que venías a dar. Di algo a la clase. Hay un tai... 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 Y no lo puedo arrastrar por asfalto. No lo puedo arrastrar por asfalto. No lo puedo arrastrar por asfalto. El sitio va a ser este de ahí, que está vacío. Pero puede la gente alrededor tuya darle... Los estos por... Lo que han hecho hoy. Estos por las cestas. Y ellos son los por las cestas. Y eso es un señor que le duele mucho el cuerpo. Y eso es un señor que le duele mucho el cuerpo. Porque como veis, le han pegado bastante fuerte. Mientes. Esto es una mujer. Esto es una mujer. ¡Ah, mira! Ah, ¡sí! ¡Ah, sí, bien! La clase es lo peor. De verdad, es para coger y partírseles a cada uno de la clase. Como dijiste el otro día, ¿cómo fue? Es que es para ponerlos en fila y darle semejante paliza a cada uno. Como dijiste el otro día, subir salones a la tía, cagarle y dices, ¿qué pasa? El rally de voleibol va a ser dentro de dos días. Aquí tubo a las semillas huiraz. ¿Quién es en el mes? Todos, por favor, levanten. ¿Eso es el delegado? Está normal. No, no, déjalo de следo, BMX. Comerá. ¡Hata aική! ¿H Grat? ¿Livelí las semillas? ¿Esto es un castillo? No te dejan responder algo diferente. Yo supongo que estás bien. Parece ser que la gente ya está hablando sobre ti. Pero... No puedo darme un respiro. No puedo darme un respiro. Porque tengo que lidiar con todo esto. No puedo darme un respiro. No puedo darme un respiro. ¡Sakura! Te voy a volver a casa, Sakuda. Están bastante paradas. No puedo darme un respiro. ¿Para la cabeza? ¿Para la cabeza? ¿Para la cabeza? No puedo darme un respiro. No puedo darme un respiro. Te estoy esperando en el bosque. Ah... Viste, ¿verdad? No te preocupes. ¿Por qué has dejado que un estudiante como él se transfiera aquí? El ya empezó a asociarse con Sakamoto. Un estudiante con un... Se está cargando el mando. Un estudiante con un... Se le está yendo a la puta cabeza a la Play. Macho. ¿Por? Ya está volviendo. Pero si los auriculares ni siquiera están conectados. Bueno. Un estudiante con antecedentes. Y encima con caso de asalto. Me hace mucha gracia porque está poniendo taparín y estás tú detrás. Y estás asalto. No, no seas así. Esta escuela cuenta contigo, Kamoshida. Tú eres la estrella. Tú eres nuestra estrella. Tú eres nuestra estrella. Los problemas parece que nunca se terminan, eh. Kobayakawa. Kobayakawa. ¿Cómo se llama? Kobayakawa. Vale, lo entiendo. Voy a continuar haciendo... Haciendo lo mejor que pueda para superar tus expectativas sobre mí. Y ahora vamos para arriba, porque tenemos que hablar con Ryuji. ¡Vamos! ¡Vamos! Para arriba, pero a tope. ¡Aquí jugo! ¡Hala! Ya está. Vamos para arriba. Aquí estás. Aquí estás. Lo siento por llamarte a... Ah, sí. No, gracias. Decirte que vayas hasta aquí. Supongo que la profesora, Kawakami, ya te ha dicho que no te embrujes conmigo. No. Ella dijo que es un problema. He, he... En el mismo bote. He oído que tienes antecedentes. Todo el mundo está hablando sobre eso. No te preocupes. De que te afecte. Y después de eso, ¿qué pasó? Ya sabes lo de... Casi nos matan. En el castillo. Eso no fue un sueño, ¿verdad? ¿Tú lo recuerdas? Sí. Claro que lo recuerdo. Bueno, el caso es que lo recordamos... Los dos no es que tenga... O sea... O sea... Que no... No parece que sea mentira. Digo, puede que posiblemente sea... Si fue un... Eh... Quiero decir... Incluso aunque puede... Aunque puede ser un sueño, me salvaste de que hemos ido. Así que... Gracias, Taichi. Si. You're welcome. Que es de nada. Pero... Como si ya que vimos ahí... Probablemente no lo sabes, pero... Pero... Hay algunos rumores sobre él. El tío que conocimos antes. Si. El... El... La cabeza rara. De nada. Ese... Ese gilipollas. Ese... Ese gilipollas que estaba desnudo en el castillo. Ese gilipollas que estaba desnudo en el castillo. Ese gilipollas que estaba desnudo en el castillo. Nadie dice nada contra él porque él es un medallista. El medallista que ha cogido el... El... El equipo de Bollywood y le ha llegado a las nacionales. El equipo de Bollywood y le ha llegado a las nacionales. La forma en la que que hemos ido al rey de su castillo, se veía como... O sea... Se sentía... Lo... Se sentía como... Crazy real es algo como... Loca... Loco. Es algo loco. Es algo loco. Es algo loco. Me pregunto si podremos volver al castillo. Ah... Olvídalo. Debe haber sido un sueño. Eso debería haber. Eso es. Lo siento por traerte hasta aquí. Eso es todo lo que tenía que decir. Ya sabes. Somos bastantes similidades. O sea... Que nos van a conocer como los trublemakers. Bueno... Tios que hacen... Que... Delincuentes. Hmm... Es algo así. Soy Ryujin Sakamoto. Alborotadores. Vale. Hmm... Los... Los típicos es los que están drogándose en... En... En la esquina. Y eso. Bueno... Volveré a hablar si... Te ve por aquí. ¿No? Correcto. Ryujin. Te veo. Manusilla es una abreviazón de... Siyu. Que es... Nos vemos. Todo el mundo lo sabe. Ya pues... Recuerda el otro día. Quiero guardar... Madre mía. ¿Cuántos...? Estuve en el anterior... Moda de 45 intentando guardar. El anterior no. Bueno, el... El que... El que... El que... Iba a ser el segundo capítulo. Que quería guardar y que no podía. No, el que iba a ser el tercero. ¿El tercero? Puede ser... Eh... Recibo una llamada interesante de tu escuela. Es solo tu primer día y ya has llegado tarde. Lo siento. Lo siento. Y pensaba que iba a ser... Me estaba advirtiendo que no volvemos a llegar tarde. Vale. Eh... ¿Qué pasa? Sí, estoy cerrando la tienda. Estaré ahí en media olla. Vale. Ve acá. Ve a dormir. No te olvides de cerrar la puerta y apagar las luces. Sigue escribiéndome. Estoy saliendo. ¿Cuánto llevamos ya? Eh... 55 minutos. Más los otros nueve. ¿Lo dejamos por aquí ya? Sí. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Voy a guardarlo. Aquí. Y espero que os haya gustado, chicos. Eh... La serie como va. Contadme que os está padeciendo. Porque... A mí me está gustando mucho. Eso que lo estoy repitiendo. Así que espero que os haya gustado. Darle a like y esas cosas que se me olvidan. Y bueno... Unidos. Tanta. Como hacer esto o noche o cheese que sea solado. Meijas conmigo. Unidos. Unidos.